Gracias, 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 muchas gracias. Gracias, 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 gracias. 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 es descubrir ese potencial y controlar tu vida. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer, un poquito por partes, es esta noche, pues concentrarnos en las dos primeras, si se quiere, en el ser y en el hacer, y mañana hablaremos del tener. Y entonces, y vamos las cosas por orden, un poco. ¿Cuál es el principio del ser? Bueno, el principio del ser, que es el control, donde tú llevas el control total de tu vida, donde comienza ese control, es que fíjate, comencemos con esta frase que quiero que tú anotes, y es que tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Tú tienes la capacidad de diseñar tu vida. O sea, que todo comienza con qué? Con tus pensamientos. Fíjate, tú eres una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que tu realidad física, o sea, lo que tú tienes hoy, en términos materiales, en términos espirituales, en términos sociales, o sea, tus relaciones sociales, y por la otra, son cuatro áreas. El área financiera, lo que tú eres en el área financiera o profesional, espiritual, en tu condición física, y en el área social, familiar, tus relaciones sociales, son una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes. Quiere decir que primero fueron pensamientos. Primero fueron pensamientos. Y es importante darse cuenta de eso, que tú diseñas tu vida. Quiere decir que muchas veces no le hacemos caso a los pensamientos. No le hacemos caso a los pensamientos. Los pensamientos son órdenes, órdenes que le damos al cerebro. Tú entiendes que nuestra mente está 24 horas al día, non-stop, funcionando. Pero non-stop, lucurando ahí y elaborando pensamientos y pensamientos y pensamientos. Nosotros estamos de entrada durmiendo ocho, nueve horas diarias. Quiere decir que en esas ocho, nueve horas diarias desconectamos el consciente y se quedan como cuando se va el gato, los ratones andan sueltos. ¿No es cierto? Entonces, pues, el inconsciente anda suelto, libre. ¿Entiendes? Para desarrollar, pues, desarrollar cualquiera. Y entonces, en ese momento, en ese tiempo, se generan millones de esos pensamientos. Millones. Entonces, después, uno en balde, tú estás, pues, tú tienes esta realidad física y tú dices, yo nunca pensaba en eso. Es un accidente y lo ves. Y ahí está, ¡bum! Grabaste la escena, fotografía. ¿Eh? Fíjate que es increíble. Porque no te has fijado que, no sé, en las autopistas o en tal, por el lado contrario hay un accidente. Por aquí no hay nada. Y hay un tapón por los dos lados. Uno porque no pueden pasar y los otros porque quieren mirar. ¿No es cierto? Entonces, quieren mirar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Entonces, van pasando y la policía. ¡Vale, compadre! No, no, no. Espérate, espérate. Si yo hice la cola ahí, ahora tengo que mirar también. ¿O no? No me llamas puré. Entonces, vamos mirando y tal y igual. Estamos, pa, 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 foto. ¿Entiendes? Ahora, después, eso, ¿tiendes? Le vamos dando vuelta. ¿Qué ocurre? Todo eso son órdenes. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo funciona la cabina de mando. Espérate que esta es la cabina de mando. ¿Eh? ¿Cómo funciona la cabina de mando? Ustedes me han oído hablar un montón de veces de los enanos. ¿No es cierto? Bueno, pues, a mí me encanta, a mí me encanta, pues, el tema ese, porque muy rápidamente, muy fácilmente, pues, nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente. ¿Eh? Muy gráficamente. Y por eso yo siempre, pues, se lo pongo. ¿No? El tema este de los enanos. Bueno, yo una vez en una iglesia, en una escuela, un psicólogo hablaba a los niños de cómo funciona su mente. Y a mí me quedó tan gráfico que los niños lo entendieron. Y bueno, si los niños lo entienden, pues también, ¿no? Pues, lo entenderán los adultos. Pero fíjate, yo le he añadido una segunda parte a eso que yo les quiero comentar. ¿Eh? Un poco, para ubicarnos en cuál es el, en qué importancia tienen esos pensamientos. ¿Eh? Fíjate, yo he dividido, ¿te acuerdas de que tu mente está compuesta por millones de enanos? ¿Eh? Millones de enanitos que están ahí en formación. Los otros días, se me perdió el dato porque me dijiste que me lo iba a aprender de memoria y me lo aprendí de memoria pero se me olvidó. Pero creo que si tú pones a todos esos enanos, ¿eh? En lí, en uno al lado del otro, que son las neuronas del cerebro, ¿no es cierto? Uno al lado del otro, ¿eh? Darían tres veces la distancia de la luna a la tierra. Ir, venir, ir, venir, ir, venir. ¿Qué le parece? ¿Eh? Son un montón. Fíjate qué clase de ejército hay adentro. ¿Eh? Entonces son millones de esos enanos. ¿Eh? Entonces pues, se dividen en dos. Yo quiero dividir en dos. Mira, para hacerte lo gráfico, ¿eh? Se dividen en dos y son los archivadores y los ejecutores. Fíjate, fíjate, tú fíjate que tienes un pensamiento, ¿no? El pensamiento entra por acá, ¿no? Entra y llega, y llega acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Baja, y ahí hay un montón de gente, un montón de esos enanos que están archivando pensamientos. No más que archivan, ¿eh? Ellos lo van archivando por, lo van archivando por, eh, por, ¿cómo se dice eso? ¿Eh? Por categoría, ¿no? Por categoría, o, bueno, de eso, este, caben esta categoría, abren archivos por categoría, ¿no? Entonces, pues, ellos no entienden del bien y del mal, ellos están por encima del bien y del mal, ¿eh? Entonces, llega un pensamiento y, oye, ¿dónde está el archivo de esta, del, de los dolores, de no sé qué? Aquí están los archivos de los dolores, ¿eh? Entonces, pues, está el archivo de, pues, ¿entiendes? De todas las cosas, ¿eh? Que el, el archivo de que no nos alcanza el dinero, pues el archivo, aquí está el de que no nos alcanza el dinero. Entonces, pues, aquí el archivo, todos los archivos, entonces ellos van archivando, y van archivando, y van archivando, y van archivando, ¿te das cuenta? ¿eh? Entonces, por otro lado, están los ejecutores, imagínate que hay un montón de archivos, y estos nada más que archivan y se ponen en la, en la, en la cola otra vez, para cuando le llegue volver a archivar, ¿eh? Porque los pensamientos llegan rápido, eso es, pero así es.